¡Vuelve a la casa de Iván Hermano! ¡Viviana! Fernando, lamentablemente no. Viviana sí tiene esta segunda oportunidad junto con Raimundo y con Lucas. Chicos, les pido, por favor, que se vuelvan a sentar en el sillón porque les pedí encarecidamente que respetaran esta única regla que les pedí. Les repito, les repito, por favor, ¿me escuchan? ¿Sí? Perdón. ¿Me escuchan? Les repito, siéntense en el sillón todos los jugadores. Les vuelvo a repetir que se sienten en el sillón los jugadores y quienes no lo ingresan, se mantengan detrás del sillón, por favor. ¡Bravo!